Continuamos con más información de la revista y le mostramos este accidente de tránsito que se registró anoche entre el cuarto y quinto anillo de la avenida Santos Dumont. El vehículo llegó a dar una vuelta a campana luego de impactar contra un basurero. El conductor del motorizado intentó escapar pero fue arrestado por policías de tránsito y luego llevado a un centro médico para ser atendido pues resultó herido en este hecho.